Ya estamos cerrando la noche en el centro de la Avellaneda, ganó Racing 2 a 1, fue un partido increíble, la verdad, un partido de locos, ¿eh? Había dado cuenta, Jolly Gómez para el local, en Pado, este es un error increíble de Arias, el conjunto de visitante, y lo ganó en el final del partido, el Uruguayo Martiglena, para que la academia quede puntero con este gol, y fue una locura decidiendo en el final del encuentro, Enzo. Sí, Alor Racing ganó, y para ganar tuvo que sufrir, injustamente, Racing había hecho un primer tiempo que por lo menos lo fue a buscar, lo arrinconó, es verdad que Niuwe tuvo alguna que otra aproximación y una intervención importante en la primera etapa de parte de Arias, pero Racing tuvo más de una llegada y muchas aproximaciones. Da la impresión que ese gol de Jonathan Gómez parecía que hacía que el partido se resuelva a favor del equipo de Fernando Gago, el interrogante es por qué Gago saca a Zidali sobre el final del partido, hay cuestiones que parecen ser extra futbolísticas, un respaldo al defensor que el otro día le dedica el gol y se abraza, y esta cosa que está pasando entre cuerpo técnico y jugadores, lo cierto es que, al margen de que no es por esa jugada tal vez que llega al empate, es un error de Arias, lo cierto es que es un condicionante, hay cuestiones que pueden llegar a evitarse también en el fútbol. El premio a Martirena, que como en la última 52 minutos del segundo tiempo casi patea adentro del área chica, fue todo el segundo tiempo y ahí Racing logra un triunfo muy trabajado, muy costoso, casi milagroso, pero también merecido. Esta victoria, Puntos Santos, Colombo, es un buen partido el defensor, la mayoría se va a dudar, algo de Juanfer, ¿no? Y me parece que sin tener un partido brillante no deja de tener un pase distintivo en el primer gol, y también vale destacar, sobre el final del partido, cuando la pelota pesa un kilo y pico largo, el toque de Almendra para el gol de Martirena, ¿no? Lo que viene con el cruzo, el próximo lunes, 6 y media tarde en Mendoza, luego el sábado 7 frente a Independiente, se viene el clásico nada más y nada menos frente al equipo de Tevez, y lo último, la gente, ¿no? Que, bueno, en general del partido estaba caliente el tema y eso son los jóvenes y los dirigentes. Cuando dieron la alineación en la previa hubo algunos silbidos hacia el cuerpo técnico, puntualmente la figura de Gau y también a San Maximiliano Romero, que se repitieron cuando tiró a Romero a la cancha como primer cambio, con el empate de Neubes en una de las últimas del partido cayó el estadio encima sobre los jugadores y los dirigentes. Entonces, hace el gol Racing y se continúa con la misma canción, ese grito de guerra, de rabia. Lo cierto es que de acá se fueron todos sonriendo porque Racing es puntero de su zona. Un fuerte abrazo.